... ...tenemos a Germán, que hoy venís con, a ver, detalles importantes en la previa al viaje. Así es. Para que después no se te arruine un poco la posibilidad de viajar. Ahora, robots, ¿estos son útiles? Totalmente. Muy útiles, ¿no? Todo lo que sea información o que te facilite estar atento y llegar rápido y en tiempo a lo que tenés que hacer, es fundamental. Recién preguntaba en aeropuertos caóticos, Seúl es un aeropuerto de primer mundo, estamos hablando de Corea del Sur, hay aeropuertos de países bravos, recuerdo el de India, por ejemplo. Sí. Sí, que son realmente, es India en un lugar encerrado, un caos total. Y vos tratando de volar y de salir de esa realidad. ¿Por dónde tengo que salir de acá? Claro, no todo es tan fácil, con estos robots estaríamos tranquilísimos, pero hay veces que tenés que manejarte por vos. Entonces, sí, vamos a hablar un poquito de qué cosas tener en cuenta para acceder a los países y en definitiva eso, a viajar tranquilo y llegar en tiempo. Claro, porque a veces, o sea, hay que tener claro el concepto de que los viajes no todos tienen por qué ser de vacaciones, de placer, podemos tener la necesidad de viajar por trabajo, por cuestiones de salud, por lo que sea, pero lo previo al viaje es más o menos similar en cuanto a los trámites y eso. Totalmente. Para empezar, hay que considerar que no somos bienvenidos, por definición, a cualquier país del mundo. ¿En serio no somos bienvenidos? Te ponen carteles por todo lado, bienvenido a no sé dónde, bienvenido. No somos bienvenidos. Somos bienvenidos teóricamente, pero hay que hacer algunas cosas antes. En los hechos no. En los hechos no están así. Mirá vos. Existen las visas, que son esos permisos y acuerdos entre países que nos permiten o no a nosotros, no solamente a nosotros los uruguayos, pero en este caso sí a nosotros como uruguayos, ingresar o no a determinados países. Y también ingresar de alguna manera, siguiendo determinados pasos. Hay visas que son automáticas, eso quiere decir que nos permite a nosotros, simplemente por haber nacido en Uruguay y tener nuestro pasaporte o nuestra cédula, acceder a ese país. Hay otros países que nos dicen a nosotros que tenemos que seguir determinados trámites. Algunos nos exigen plata, nos dicen que tenemos que pagar, otros nos dicen que es gratis, pero tenemos que registrarnos online, o sea que tenemos que hacer un proceso en internet. Hay otros que simplemente te exigen que cuando llegas al aeropuerto pases por un determinado lugar. Y otros a los que directamente por determinadas razones no vas a poder ingresar por las condiciones que cumplís. El tema de visas siempre lo asociamos a Estados Unidos, a poder entrar a Estados Unidos. Hay así como destinos calientes de los uruguayos, las típicas preguntas de los uruguayos, hay tres grandes lugares que está bueno puntualizar. El primero es el Mercosur y los países asociados. Todos los países con los que Uruguay juega al fútbol en las eliminatorias, nos permite a nosotros entrar con nuestra cédula de identidad. Con la cédula en buen estado, con seis meses de validez mínimo, y con una foto en la que seamos reconocibles, alcanza para ingresar. No tenemos ni que tener el pasaporte emitido para ingresar a los nueve países con los que Uruguay juega al fútbol en las eliminatorias. ¿Con la cédula alcanza? Alcanza con la cédula. No necesitamos el pasaporte. Mucha gente saca el pasaporte para viajar a Chile, a Perú, a Bolivia. No es necesario incurrir en ese gasto ni hacer el trámite. Simplemente cédula de identidad. Para Europa, para casi todos los países de Europa Occidental, los europeos más visitados por los uruguayos, tenemos una visa de 90 días para ingresar. Luego de ese tiempo tenemos que salir. Y es interesante también tomar en cuenta que tenemos que tener la mayor cantidad de datos posibles como para facilitar el proceso de aduana. Eso quiere decir tener un lugar al que llegamos, un teléfono, alguien de referencia. Y en algunos países incluso te piden una carta de quien te está recibiendo que recomiende que tu ingreso sea normal. ¿No es complicado si vas a hacer turismo? ¿Si no es complicado? Si es complicado. Todos esos datos es complicado tenerlos cuando vas a hacer turismo. Yo qué sé, yo voy a conocer algún país de esos y me voy a quedar en un hotel y no tengo por qué tenerlo previsto. En realidad es complicado razonar o asumir que lo tenés que tener tan claro. Pero tomando en cuenta estas sugerencias, es sencillo. Casi todo el mundo tiene o un amigo que lo va a estar esperando, que hay que pedirle la dirección, o un hotel al que vas a llegar. Muy poca gente viaja sin un destino claro, un lugar al que llegar luego del aeropuerto. Entonces lo que sí está bueno es anotárselo y tenerlo claro, porque es una de las preguntas que te hacen al ingresar. Y respecto a Estados Unidos que me preguntabas, es un proceso más engorroso, pero no necesariamente difícil de llevar a cabo. Y tiene que ver con acercarse a la embajada de Estados Unidos y hacer un trámite que además de costar un dinero, tiene que ver con responder unas preguntas y seguir unos pasos. No es tan complicado con Estados Unidos ni con otros países. Lo fundamental es informarse bien, acceder a las páginas de las embajadas o de los consulados en Uruguay de los países que queremos visitar, mandarle su mail o entrar a las páginas de referencia y asegurarnos de que la información que estamos teniendo sea correcta. Me llegan a la página nuestra que es a la vuelta en Facebook un montón de consultas de gente que dice, me voy mañana a Indonesia. ¿Puedo entrar? No es la noche anterior el momento para fijarnos eso. Tenemos suerte que a muchos lugares sí podemos entrar, pero hay que tomar en cuenta que eso, que hay que hacer cosas antes y que hay que tener algunas cositas más también en cuenta. Bueno, lo que decías, por ejemplo, para ir a Estados Unidos, vos decías, vieja, mañana nos vamos a Nueva York. O está, mañana no. Pero la semana que viene vamos a Nueva York. Si no tenés el pasaporte y luego con tu pasaporte la visa no vas a poder. Y obtener esos documentos no es de la noche a la mañana. La visa necesitas llenar un formulario online y después que te den una entrevista acceder a la misma y que después te respondan si tenés la visa o no. Totalmente. Cuando tenés tiempo se hace todo fácil y rápido. Cuando estás apurado de tiempo suele demorarse. Porque es así la ley de Murphy y porque además no es tan fácil apretar a esas personas para decirle vos, por favor, todo el mundo pide por favor y todo el mundo quiere que su visa salga rápido. Pero también hay que tomar en cuenta que el pasaporte tiene que estar en buen estado. La foto tiene que ser reconocible para evitar esas trancaderas y complicaciones. Seis meses de validez, tanto en el pasaporte como en la cédula. Es un requisito formal. No siempre te lo exigen. Pero si vas con un pasaporte que le quedan cuatro meses para vencer, muchos países tienen derecho a decirte no estás cumpliendo con la ley. Sí, eso no lo entendía, la verdad. Pues si vence tal fecha, ¿por qué te toman cuatro meses antes? Es una cosa absurda. Estoy totalmente de acuerdo contigo, pero no tengo idea de las razones, pero sí sé que son formalidades y que hay que cumplir. Puede pasar en algún caso de que vos venís con dos meses, por ejemplo, en el pasaporte para que se te venza y tenés tres meses de visa en ese país para quedarte. Entonces vas a estar un mes con el pasaporte vencido, formalmente. Los países no siempre saben cuánto tiempo te vas a quedar. Saben cuánto tiempo te podés quedar. A mí me pasó en Rusia que se me venció el pasaporte estando en Rusia. Teníamos tres meses de visa. Tuve que ir a la embajada, me lo solucionaron porque yo venía viajando de muchos destinos antes. Entonces era lógico que no había podido venir a Uruguay en el camino. Pero si yo hubiese estado en Uruguay, en la aduana rusa, no me dejaban ingresar al país. Mirá vos, hablaste de los documentos, de la cédula para los países de la región, en fin, del pasaporte. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Qué pasa con la plata? ¿Hay que llevar solo dólares? ¿Hay que tratar de conseguir moneda del país que vamos a visitar? ¿Tarjeta? Una contación más sobre la documentación importante, los menores. Los menores tienen que tener permiso del menor si no viajan acompañado de sus dos padres. Tomarlo en cuenta también. Y además está bueno siempre tener una copia digital, tanto en el teléfono o en el mail, e incluso impresa. Nos evita tener que llevar el pasaporte original a todos lados. Y cuando estamos en el país, evitar que se nos pierda. Pero en cuanto a la plata... Incluso si viajan con los dos padres. Si viajan con los padres, hay compañías que te exigen también una partida de nacimiento del menor. Sí, confirmación de que efectivamente los dos padres... Respecto a la plata, está bueno siempre tener algo de efectivo y está bueno no tener tanto efectivo. Un poco efectivo por esto que estamos hablando. Los países que te hacen ingresar a su país, algunos países poderosos y que tienen mucho problema con inmigrantes que se quedan, o sea que van a visitar, pero se quedan definitivamente, te exigen a vos demostrar que tenés una solidez. Entonces te piden, por un lado, que sea razonable tu visita. Si venís 10 días a Estados Unidos y tenés 20 dólares en la billetera, algo raro me llama la atención. No significa que no vayas a entrar, de nuevo. Significa que te la vas a complicar a priori. Y después, muchos países también te pueden exigir una cuenta bancaria, un resumen de una cuenta bancaria, o que accedas y les demuestres que tenés algo de solidez. De nuevo, está bueno filosóficamente que seamos libres y que entremos a todos los lugares, pero también hay que tomar en cuenta que hay muchos países que tienen problemas y que corren riesgos con el ingreso de cualquier persona. Nosotros somos de Sudamérica, somos de países que no siempre son tan sencillos de tratar, y a pesar de que tengamos buena voluntad, los que viajamos muchas veces hay malas experiencias que confirman que hay que tomar más recaudos. Claro, hay varias noticias que tienen que ver con esto. Por ejemplo, estaba repasando una que trascendió hace algunos días, que Estados Unidos va a sancionar a países que no informen respecto a las visas algunas características de algunos individuos que las solicitan, respecto a cuestiones que tienen que ver con la salud y riesgos también que se pueden asumir por cierta vinculación al terrorismo, en fin, ese tipo de cosas, en donde en algunos países hay cierta obsesión. Ahora también, una noticia de hoy, que creo que está en el matutino del país, da cuenta de que la Ministra de Turismo, el Niño Keticham, aconseja no cambiar plata en el aeropuerto. Porque entiende que es un tema de costo elevado, en fin. No sé, lo que pasa acá, ¿se replica en otros países también? ¿En dónde el cambio puede ser distinto en las terminales aéreas? La verdad que cada país o cada continente o grupo de países es un mundo medio diferente. Hay países en donde sí, en el aeropuerto te liquidan con el cambio. Hay otros países donde te dicen que el aeropuerto es el mejor cambio por valor, lo que cambias y lo que recibís. Hay otros países que tienen mucho problema con falsificación. Nosotros llegamos a un país como Estados Unidos y quizás seamos más familiares con el dólar. Pero llegás a un país asiático, a Mongolia, y te muestran la moneda local, no tenés ni idea del cambio, no tenés ni idea de si realmente está dando un billete. Entonces te dicen, quizás perdés un poco en el aeropuerto, pero te asegurás de que la plata es la que tenés que tener. Cambias afuera, ganás unos mangos, pero de repente te comes un montón de plata falsa. Cada país tiene su historia en cuanto a trámites, como veníamos hablando, y en cuanto al dinero y en cuanto al modo de moverse. Particularmente sobre el dinero, cómo cuidarlo, cómo asegurarnos de que no sea una complicación. Vamos a hablar porque hay un montón de detalles a tomar en cuenta. Pero sí, en realidad generalizar en cuanto a viajes es difícil, porque si cada realidad y cada país son diferentes, cada experiencia nuestra en ese país va a estar condicionada por eso. No hay que asegurarse, en el Mercosur, por ejemplo, lo que hablábamos recién, vos vas con la cédula en el Mercosur, sos uruguayo, al toque pasás prácticamente. Ya conocen dónde es Uruguay. Para ingresar a un país donde no nos conocen y donde cuando le decís, Uruguay te dicen Paraguay, el de la aduana estamos hablando. No tenés idea de dónde venimos, le tenés que explicar que sos de Sudamérica, le tenés que mostrar el teléfono de entrar a Google Maps, y decirle, no, soy de acá. El loco te empieza a chequear de dónde sos para entender qué trámite tenés, no sabe ni la visa que tenés. Son realidades muy diferentes. Y si encima habéis comentado algo de Mate, te cuento. Es así muy raro. A nosotros nos han pasado varias experiencias con la yerba, sobre todo, de policías pensando, va, estos traen cualquier cosa, o yerba en el piso del auto. Si está, nos hacemos unos mangos con tremenda multa y tenés que explicarle mucho más largo. Muy bien. Bueno, Germán, como siempre, es grato, interesante y útil charlar contigo aquí en Buendío Uruguay. Dejaste picando, entonces, próximas columnas, ¿no? El tema del dinero, en fin, ese tipo de cosas que tenemos desarrollando aquí en estos consejos para viajar, que nos brinda Germán Cromfeld. Dejo una más, nomás, para toda la gente que quiera solucionar el tema de las visas. Hice un artículo especial que te indica desde Uruguay, a cada país del mundo, qué trámite tenemos que hacer. Ponen visa para uruguayos para todo el mundo, o entran a la página de Facebook a la vuelta, y ahí lo tienen. Cada requisito de cada visa de nuestro país, a cualquier destino que querramos visitar. Bueno, muy bien. Ahí también en Facebook pueden buscar, como decía Germán, la página que tienen toda la información y además las historias de los viajes que son sencillamente extraordinarios. Muchísimas gracias. Nos vemos el lunes que viene. Muy bien, nos vemos. Muy bien, nos vemos.